Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a invocar estos maravillosos horóscopos bajo la presencia de este Dios maravilloso que ustedes están viendo detrás de las cartas del tarot. Él es Ganesha, Él es mi Dios, Él es el Dios que elimina todos los obstáculos de nuestras vidas. Él tiene las mismas facultades que tiene el Maestro Jesús, que tiene San Miguel Arcángel, de eliminar, de proteger, de quitar todos los obstáculos que nuestras vidas del día a día se vayan presentando. Yo se los hago de su conocimiento. Él es el Dios poderoso, es mi Dios, mi protector, el cual se los presento en esta ocasión. Es con el que vamos a trabajar esta maravillosa semana, el día de hoy, invocando estos maravillosos horóscopos para todos ustedes. Así que solamente quería que supieran quién es Ganesha. Aquí en algunos videos de hace mucho tiempo que empecé a subir al canal, hice un video de cómo se puede invocar, cómo se puede poner su altar. Y van a ver que van a tener grandes beneficios. Es un Dios maravilloso al cual yo adoro, alabo y bueno, pues invoco en todos los momentos necesarios de mi vida. Antes de continuar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludos a toda mi gente de México que me está escuchando, que semana tras semana está al pendiente de mis videos. Muchas gracias de todo corazón a toda la gente que está en Estados Unidos. Muchísimas gracias, gente maravillosa, gente trabajadora, a toda mi gente maravillosa de España que me sigue cada semana a lo largo de mis videos, que los comenta y que ahí en el mapa se van haciendo cada vez más presentes. Muchas gracias. También a la gente de Argentina, a todos mis argentinos maravillosos, mis argentinas hermosas. Gracias por seguir estos videos, este canal. Gracias por compartir sus videos, por suscribirse cada día más. Y a mi gente maravillosa de Colombia, a esa tierra de alegría, de carisma como los mexicanos. Muchísimas gracias a todos ustedes que me siguen, que hacen posible que la energía de lanza de luz cada día se extienda hacia más países. Ya no nada más hacia México, sino esté pasando fronteras y esté llegando a más lugares de este maravilloso mundo en el cual el universo pues nos ha permitido vivir a todos nosotros. Espero poder algún día conocer a toda la gente de estos países que acabo de mencionar, que el universo me pueda dar la oportunidad para llegar hasta allá. Y si no, de todas maneras, desde México les mando muchas bendiciones para ustedes y sus familias. También si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Pues este va a ser un maravilloso horóscopo semanal. Yo los invito a que se sigan suscribiendo al canal, a que le den clic en la campanita para que todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo cada semana pues le lleguen inmediatamente y sean de los primeros en ver estos maravillosos horóscopos. Si tú quieres que te mande un saludo personalizado en la siguiente semana, abajo de tu horóscopo ponme tu nombre, de qué país me estás siguiendo inmediatamente para la siguiente semana en ese horóscopo. Yo te voy a mandar un saludo muy especial desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo semanal. Para ti Acuario en el mensaje de Los Ángeles esta semana te dice este maravilloso ser que te entregues y te liberes. Debes de entregarte en amor, comprensión, tolerancia, respeto hacia ti, hacia los demás y a las cosas que estás desempeñando para que venga esa liberación. Ha llegado el momento de que hables con la verdad, que digas no o que digas sí en el momento indicado. Habla las cosas que estás ocultando, obviamente que no causen más daño, pero ya no ocultes, ya no te guardes absolutamente nada. Yo te voy a dar un consejo, si no tienes con quién platicarlo, no tienes alguien de confianza, es válido que te acerques a algún sacerdote, a alguna persona que te pueda escuchar para que guarde el anonimato. Lo único que tú vas a hacer, yo te lo recomiendo así, acércate a alguien para que lo puedas platicar y desahógate con toda la confianza para que empieces a liberarte de todas esas emociones. Ha llegado el momento de que conforme tú empieces a hablar con la verdad, con la integridad, lo que realmente sientes, piensas o estás viviendo, pues te vas a liberar, vas a dejar que ese jarrón tan pesado, que esa cruz tan pesada que tienes a los hombros, a la espalda, pues empiecen a alejarse y te den una mejor paz, una mejor tranquilidad, una liberación de emociones. Vas a ver cómo tu cabeza te va a dejar de doler, esos hombros te van a dejar de pesar, esa gastritis y colitis va a ir desapareciendo a lo largo de esta semana a medida de cómo te vayas entregando y liberando. En el amor te dice el universo que va a llegar ese momento en donde tu mente y cuerpo se van a curar. Hoy no estás listo o no estás lista para una nueva relación, lo has intentado, pero no ha funcionado en ti. No es porque la persona con la que tú lo estés intentando o lo hayas intentado darte una nueva oportunidad sea mala. No, claro que no. Lo que pasa es que no estás actualmente en un estado emocional para poder intentar una nueva relación. Te dice el universo que te des un tiempo para que tu mente, cuerpo y espíritu se empiecen a sanar. Yo te recomiendo alguna limpia energética. Si tú conoces a alguien, puedes acudir a que te ayuden a hacer una limpia energética. Y si no, pues me puedes contactar a mí y yo te hago esa limpia energética para empezar a desbloquear todas esas emociones negativas y principalmente el chakra corazón para que te des la apertura de una nueva relación. Y bien, amarte, respetarte primero a ti y después a lo que venga. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio, vienes a sanación, esa curación. Has pasado por momentos muy difíciles, has perdido a ese pequeño que estabas esperando con muchas ganas, con muchas emociones, pero por algo el destino no permitió que llegara o que llegara, pero no se diera de la mejor manera como tú lo estabas esperando. Hay que entregarlo al universo. Hay que dejar que ese angelito trevole al lugar que le corresponda y pueda estar cuidándote desde allá arriba. Si estás en una etapa de soltería, estás disfrutando esa etapa porque estás sanando tu mente, estás sanando tu cuerpo de esa mala experiencia que viviste en la relación pasada. En la prosperidad, te dice el universo que esta semana va a ser de mucho éxito, de mucha prosperidad. Esa solicitud de préstamo se te va a dar, te lo van a entregar esta semana. Puedes invertir en un nuevo negocio, puedes asociarte con alguien, te va a llegar un poquito un bono, algo que tú habías estado esperando en tu trabajo, te va a llegar por esta energía con la que tú has estado trabajando, de luchar, de trabajar, de salir adelante. Va a ser recompensado a lo largo de esta semana. Así que pues no hay de qué preocuparse en la cuestión de la prosperidad. En tu suerte, te dice el universo que para esta semana te puedes vestir de un color verde, azul o morado, incluso hasta lila en cualquiera de sus tonalidades. Tu número de la suerte es el 1 y tu día de la suerte es el día lunes. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes el video y nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de que te has dejado llevar por estas sugerencias espirituales. Espero que tengas una maravillosa semana de éxito, prosperidad y salud. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias!